que modifica la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional y la ley orgánica constitucional de municipalidades para autorizar a los consejos regionales y a los consejos municipales a sesionar por medios telemáticos por el plazo y bajo las circunstancias que indica y en segundo lugar un oficio del jefe de gabinete del subsecretario interior mediante el cual hace llegar las excusas por la inasistencia del subsecretario Gali a esta sesión debido a compromisos contra ellos con anterioridad sin perjuicio a lo anterior informe que se hará llegar a la brevedad la respuesta al oficio eh número trescientos doce que le envió la comisión de gobierno interior la semana pasada. Esa es toda la cuenta presidente. Antes de la cuenta señor secretario eh tenemos actas para someter la votación para poder dar la palabra en sí. Las actas de las sesiones ciento cuatro y ciento tres. y quedan a disposición de los integrantes de la comisión. Eso es. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. Eh sobre la tabla eh perdón sobre las actas eh se somete a votación la que se presentó por parte del secretario y la otra se pone en conocimiento. Se tome el acuerdo. Por acuerdo. Por unanimidad. Ya. Sobre la cuenta y y el oficio que usted ha informado señor secretario yo lamento que el subsecretario nuevamente ya por tercera vez subsecretario de interior eh eh Gali cierto por tercera vez interior más allá del ministerio cierto eh subsecretario eh no de respuesta a algo tan preciso y tan claro que lo estamos haciendo de lo fueron anunciados eh eh la entrega de lo que son los canastos o las cajas de marcaría para el país a través de un programa que ellos le han denominado eh alimentos para así ya ya y aquí yo quiero insistir lo único todavía no tenemos claridad y es solo eso o sea yo encuentro impresentable que ya casi en tres semanas no se nos puede remitir esta información eh y me imagino que todos los miembros de la comisión de manera transversal lo queremos así porque por algo nos hemos tomado el acuerdo de manera transversal y el ministerio del interior está desoyendo una solicitud de la comisión de gobierno interior por eso quiero insistir en el tema porque ya lleva casi una semana desde la última carta desde la última reunión una semana completa y a la fecha eh hoy día no presencia en esta reunión entonces mi solicitud es insistir con el para que alguien en el ministerio del interior sino al subsecretario se haga cargo de este requerimiento toda vez que hemos visto la forma como se está distribuyendo y la utilización política que también en algunos sectores no en todos por cierto haciendo con algo tan sensible como son los alimentos para Chile insistimos al ministro del interior en esta vez con un oficio bastante drástico en esta materia de canalizar una comisión investigadora y sabemos y no queremos aquello ya pero esto es lo que les pido a la comisión si les tiene bien el acuerdo para impedir información nada más estamos en nuestro derecho Presidenta una aclaración eh la comisión le dirigió la semana pasada un oficio al subsecretario eh recalaba recalaba enviándole un cuestionario bien preciso es el que se comprometió a responder a través del del de la excusa que mandó hoy día entonces cuál sería la petición ahora en concreto porque esa esa respuesta está prácticamente en curso mandemos un oficio al 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 ministro del interior eh para que se le dé cumplimiento de aquí al martes yo creo que ya casi un mes de eso es suficiente no sé si la diputada Karin Luz se opone estaba levantando la palabra ah perdón ya pensé que estábamos votando y no la diputada Karin Luz si se escucha si ya no yo son las dos cosas la verdad que eh ya tuvimos el el subsecretario Gali la semana pasada eh a mí me quedó bastante claro yo lo invito eh a sumarse a las entregas de las cajas yo creo que el tema del asunto político yo nunca he escuchado a nadie que cuando van los alcaldes con plata de todos los chilenos también a repartir las las cajas la mercadería todo eh los alcaldes también lo hacen a nombre propio eh si vemos el lo que la como se dice si vemos se escucha si vemos como ya si vemos eh como cuando los alcaldes van a todas las comunas y entregan sus ayudas siempre se entregan a nombre al alcalde acá yo nunca eh yo he ido a entregar cajas por eso lo digo y ojalá que muchos se vayan sumando porque los alcaldes es más me tocó ir a eh al alcalde que no es nuestro lo dije la semana pasada pero le he listado y se hace en conjunto con el gobierno se hace con la municipalidad y se entrega donde el alcalde el alcalde que está en ejercicio dice y se parte y se termina donde ellos digan yo eh la verdad yo lo invitaría más que eh tanta crítica a sumarse a esta iniciativa yo sé que a muchos no les gusta porque tiene una muy buena evaluación la gente muy agradecida eh que muchos han propuesto porque tenemos los propios contras que ya sabemos que tienen pero yo la verdad lo invito a sumarse a todo esto y a más que a tanta crítica a aportar yo creo que el subsecretario Gali la semana pasada ya estuvo ya dejó claro el sistema nosotros dijimos que iba a mandar un oficio no porque eh ahora no la no la va a contestar empecemos con la amenaza que vamos a hacer interpelaciones ni mucho menos y acusaciones constitucionales yo creo que ahí eh estamos en una situación de emergencia donde mucha gente eh no tiene que comer y por eso mismo hemos llegado a a la a las comunas que se ha partido por las comunas principalmente que están en cuarentena y donde los sectores que los alcaldes dicen que están más graves es más yo tengo sectores en Peñalolén que han pasado de una casa a la otra y no la han entregado y ahí el alcalde que sí decide yo no puedo opinar y no no ando no ando criticando a la alcaldesa porque haga eso u otra cosa yo la verdad eh no estoy de acuerdo en volver eh seguir eh cuestionando al subsecretario Gali yo creo que el otro día fue bastante claro en todo lo que dijo y eh y como siempre se ha dicho es los invito a todos a sumarse a este gran problema que a todos nos acoge con la pandemia yo creo que no solamente a un sector yo creo que a todo Chile los tiene y nos tiene a en una u otra manera asumido en una gran problema que esperamos salir luego yo creo que para eso necesitamos la ayuda y sumatoria de todos y no sumarnos a la fila de las críticas sino ojalá a llegar a un buen puerto luego Presidenta tiene Muy bien diputada Anóteme las palabras La diputada Andrea Parra ha pedido el uso de la palabra Ya la diputada Andrea Parra Gracias la verdad mira voy a voy a tratar de ser lo más eh diplomática posible pero me parece increíble digamos lo que eh ha dicho la diputada Luca a través suyo presidente o sea eh cuando nos conviene es crítica y cuando no no yo quiero recordar porque parece que hay una confusión de concepto que la cámara de diputados tiene dentro de sus atribuciones la función de fiscalizar y tenemos todo el derecho a saber y a que se nos conteste no cierto cuántas cajas dónde qué proveedores fueron bastante claras las consultas yo no entiendo eh si hay transparencia respecto de ese tema cuál es el problema de contestar por qué cuál es el problema de contestar si está todo bien está todo todo está haciendo correcto todo se hace de buena forma por qué no se contestar quiero no puedo no coincidir en que en definitiva no cierto lo que pasó en la semana pasada fue ocho no eso no quedó nada claro nadie pretende eh tampoco eh para que quede claro el concepto eh cuestionar o no al subsecretario Gali lo que estamos cuestionando es la información ya no nos confundamos respecto de lo que estamos señalando y por lo tanto eh yo exijo cumplir mi rol eh fiscalizador y que se me informe cuántas canastas porque yo tengo un problema también presidente quiero saber cómo se están aplicando los criterios porque lo que se informa en la prensa finalmente termina siendo distinto a lo que uno ve en la realidad yo di un ejemplo bien concreto la semana pasada respecto a nosotros de una de las comunas de mi distrito el cuarenta por ciento del setenta por ciento más vulnerables son alrededor de seis mil familias y sin embargo recibieron mil y tantas cajas entonces yo quiero saber si cambiaron los criterios si eh eh hay otra forma de hacer las cosas y es legítimo que yo quiera saber esto no se trata de que si uno critica o no y si no parece que vamos a tener que hacer un poquito de memoria porque eh los colegas parece que se olvidaron del nivel de crítica que tenían no cierto en el en la administración anterior entonces hagamos cada cual haga su rol ustedes no vivan digamos de lo que hacemos o no hacemos nosotros lo que yo creo que corresponde es que el subsecretario en cumplimiento de sus funciones conteste lo que tiene que contestar porque el que nada hace nada teme y además quiero decir eh para información del resto de los colegas a mí ninguna autoridad de la región ni nacional ni regional ni comunal me ha invitado de las de gobierno por supuesto a ninguna entrega de caja no tengo idea yo me sumaría encantada no cierto si es que pudiera pero no tengo idea ni cuándo ni dónde ni cómo así que eso pero los que sí se enteran son los candidatos a las municipales de chile vamos ellos misteriosamente eh tienen la información eh y hemos hecho las denuncias con charloría correspondientes con las fotografías con con la la información entonces no me vengan a decir que no tengo derecho a fiscalizar tengo todo el derecho a fiscalizar y yo anuncia que lo va a responder a la brevedad sí sí lo leí en la cuenta sí eso preciera se consiguió el teléfono ya eh presidenta don Andrés Longton ha pedido el uso de la palabra presidenta me escucha y secretario le escucho y además escúchame les pido que deje terminar a los diputados que están interviniendo la diputada barra estaba interviniendo ya ahora que pida la palabra usted cuando yo le le dé la palabra le dé la palabra a usted usted nos señala quién está inscrito tanto de manera presencial como digital ya quién está inscrito de manera presencial y digital hasta el momento solamente don Andrés Longton después de doña Andrea Paz ya perdón y la señora Karim Luzma améste la señora Karim Luzma listo es muy corto lo mío hola sí por cierto diputado sí ya gracias presidenta no súper corto solamente la duda qué pasa con los oficios el tengo entendido que el que el subsecretario dijo que va a responder a la brevedad eh tiene un plazo de 30 días hábiles tengo entendido eh por ley para poder contestar los oficios entonces no sé cuál es la polémica presidenta si me podría aclarar un poquito mejor quizás no entendí bien muy bien eh lo que pasa diputado Longton que esta solicitud se hizo hace ya tres semanas ya entonces lamentablemente creo que no hemos tenido que llegar tres sesiones que estamos poniendo este tema en tabla ya y lamentablemente diputado Longton nosotros no hemos tenido que llegar a esta circunstancia la comisión de gobierno con el ministerio de de interior porque tenemos una buena relación es más quiero decirle a usted que yo tuve conversaciones con el ministro y con el y con el subsecretario y él había comprometido inicialmente la visita y conversé con el subsecretario la primera vez y después no llegar la segunda vez llegó sin la información y esta es la tercera vez que nos manda una carta porque también fue invitado entonces tres instancias ahora qué es lo que yo digo de verdad y aquí no sólo por un tema de de del tema proselitismo sino que también por un tema sanitario y por eso yo valoro lo que ha dicho también Contraloría yo pido y lo he pedido para que ustedes lo manejen y se lo comento que esto es necesario entregarlo con un protocolo sanitario si nadie dice que no vayan a entregar el gobierno las canastas ustedes ya tomaron la decisión y está bien pero no pueden ir veinte personas a entregarlo ya no pueden no no entregar información a los alcaldes transmitido porque hay que hacerlo con seguridad con materias sanitarias hay que hacerlo con la privacidad a las personas y es un todo y esta comisión de gobierno está encargada de verificar los actos justamente en esta materia somos la comisión de gobierno interior ya ahora vamos a actuar de buena fe yo de lo contrario de verdad voy a convocar y les voy a pedir el acuerdo de invitar al Contralor para que nos diga si se ajusta el procedimiento a esta materia entonces le vamos a dar hasta el otro martes al ejecutivo para que responda porque nosotros necesitamos información y necesitamos saber si se está haciendo hoy día en pandemia en catástrofe en las condiciones que el propio gobierno ha determinado por la autoridad sanitaria distanciamiento social cierto y cuidando la dignidad de las personas son recursos públicos por eso no quiero generar polémica pero quiero dejar el tema expreso como presidenta de la comisión de gobierno en estas materias hay temas éticos hay temas sanitarios y hay temas posiblemente y lo dije posiblemente de proselitismo político como hemos visto y están denunciándose y no podemos no pronunciarnos porque somos la comisión de gobierno interior de la cámara de diputados ya dicho eso y entendiendo si no hay otra propuesta voy a esperar hasta el día martes si el martes no llega hasta vamos a tener que tomar decisiones ya y vamos a actuar de buena fe como siempre lo ha hecho esta comisión pero yo también espero que los diputados de no entiendan porque todos hemos ido tomando estos acuerdos impedir información en citar de manera transversal y si bien el subsecretario llegó yo quiero decirle se lo dije ese mismo día porque suelo decir las cosas de frente que era que era insuficiente que fueron solo temas generales nosotros le pedimos cosas concretas yo personalmente por teléfono antes de que entrara la comisión con los datos que necesitábamos ya y no es por insistir pero yo trato de ser suficientemente clara para no tener problemas en la comisión bueno no sé si con esto estamos o va alguien con la palabra pasamos a los temas de tabla presidente antes de pasar a la tabla doña señora diputada Karin Duque ha solicitado nuevamente la palabra muy bien diputada Karin Duque no es solo para indicar que a mí tampoco nadie me ha invitado yo fui porque me enteré por los mismos vecinos cuando llegan a enterrar y por otras personas anexas pero a mí tampoco me han invitado pero más allá de eso yo no estoy diciendo que nadie haga su rol fiscalizador pero también fiscalicemos todo porque yo he ido y la gente está con esta unión blanco y millones de cosas entonces está bueno que también se mantenga la información pero yo tengo claro que a mí tampoco me han invitado pero me entero por lo mismo vecino o gente gracias muy bien cerrado el tema aquí esperamos que va a seguir la información vamos a continuar con el tema de tabla señor secretario para que usted nos señale el tema de los invitados y quienes nos han confirmado presidenta pasando entonces a la tabla corresponde continuar con la discusión general del del proyecto de ley de la diputada señora Marcela Hernando y otros parlamentarios que modifica el estatuto administrativo en esta oportunidad han confirmado el el presidente de la agrupación nacional de empleados fiscales ANEF y el presidente de la federación nacional de trabajadores municipales de Chile Fentramuch pero Fabián Caballero esos son los invitados muy bien creo que este es un proyecto que es por sido también la diputada Marcela Hernando poner en tabla no sé si antes de entregar la palabra a Fabián Caballero que desde ya le damos la bienvenida y agradecemos su presencia la diputada Hernando quiere hacer alguna referencia al mismo proyecto le damos la palabra presidenta la diputada está sin video por el momento sin video y sin audio no yo la veo acá y y tiene que autorizar la diputada Hernando dice Marcela Hernando sí ahí sí no no estaba sin video hace un momento ahí sí ya me tenían censurada hola saludarlos a todos y la verdad que la sesión pasada yo ya hice presentación a través de un powerpoint de cuáles son los objetivos de este proyecto y cuáles son los artículos que se modifican quise hacer este comentario ya que la presidenta me otorgó la palabra porque antes de que comenzara la sesión en forma informal antes de que nos constituyéramos escuché a un par de miembros de la comisión que estaban hablando a propósito de esto y que sería una locura porque habría muchos funcionarios públicos que queriendo ascender en el escalajón serían motivados por hacerlo o hacer denuncias de más la verdad que para quienes hemos trabajado en la administración pública hemos sido por una parte funcionarios y también directivos yo creo que no cabe la menor duda de que la posibilidad de que un funcionario público pueda hacer una denuncia en contra de una jefatura es tan imposible por no decir otra palabra y está sujeto a tanta represalia que yo no me imagino que en un contexto además de solamente por ascender dentro del escalajón vayan a asumir todas las consecuencias que significa hacer una denuncia en contra de alguna jefatura o de algún colega así que espero que en la discusión podamos convencernos unos a otro y decir que no deberían haber dos justicias en este país existe una justicia en el sector privado donde tú vas en las denuncias y los tribunales lo tratan de una manera y hay otra justicia para denunciar delitos o denunciar alguna irregularidad en el sector público donde la mayoría de las veces no pasa nada es el denunciante el que termina expulsado de la institución y la mayoría de las veces los sumarios no terminan en nada así que ojalá podamos de todas maneras enriquecer esta esta propuesta de ley y que podamos avanzar en en más transparencia y mejor legislación en cuanto al sector público eso presidenta muchas gracias muy bien bueno sin ya con la introducción o sea con la introducción que ya nos ha efectuado también la diputada Hernando autora de esta moción junto a otros diputados y diputadas de esta misma comisión y otros le vamos a dar la palabra a Fabián para que nos exponga su percepción y esto es lo que ellos también muy bien gracias por la invitación puede subir el volumen tiene alguna forma carolina discúlpeme un poquitito más fuerte para que escuchen todo por ahí sí bien la propuesta que están llevando a cabo la discusión que están llevando a cabo con esta propuesta a nosotros nos parece una cuestión fundamental que se ha querido discutir poco en todos estos años no ya lo ya lo señalaba la diputada sobre lo difícil lo casi lo imposible que significa que los funcionarios públicos nos convirtamos también en promotores de la propiedad de la transparencia de las buenas prácticas y de la buena regulación de las funciones de la administración pública entonces cuando nos enteramos de esta iniciativa nosotros nos pareció que debíamos dar nuestra opinión y sobre todo cuando en el mundo municipal al parecer según nuestra opinión se exacerba aún más esta esta problemática no porque hay una autoridad única no hay otra autoridad sobre los alcaldes y la alcaldesa no hay no hay tutela sobre el la función del alcalde en este caso nosotros queremos en breves minutos colocar el contexto del por qué también queríamos opinar nuestra federación llegó a la conclusión hace unos dos años atrás que el mundo municipal los trabajadores municipales necesitamos un nuevo estatuto administrativo municipal es por muchas razones no este estatuto tiene treinta años un poquito más treinta y un años nosotros consideramos que ya ha llegado el momento de actualizar sus contenidos porque la discusión de nuestro actual estatuto se dio en otro marco histórico en otro periodo político con con necesidades y circunstancias que tenían que ver con otros escenarios de nuestro país pero se han incorporado nuevas funciones a las municipalidades hay nuevos escenarios hay otras circunstancias que en en el en el ejercicio de la función municipal choca la realidad objetiva del ejercicio de nuestras funciones con ese estatuto la teoría no se ajusta con la práctica y así entonces en el en el segundo gobierno de la presidenta bachelet nosotros le propusimos al al sudere de aquel entonces ricardo cifuente que avanzáramos una discusión con todos los actores por supuesto sobre todo los alcaldes iniciarán una discusión de cómo debiera constituirse en un futuro próximo una nueva regulación de las sobre todo de las funciones laborales al interior de los municipios no tuvimos en aquella ocasión una buena recepción de la propuesta excepto palabras de buena crianza de que son iniciativas que son interesantes después iniciado el gobierno del presidente sebastián piñera hicimos la propuesta y la formulación del por qué necesitamos esto al subsecretario felipe salaberry tampoco tuvimos oídos receptivos no cuando se nos pide a los trabajadores a los dirigentes tener iniciativas propuestas ser ofensivos en la en la en el diseño de una nueva regulación para administración pública no se nos escucha entonces no hemos golpeado las puestas del parlamento de esta comisión en particular para hacer esta propuesta excepto hace unos dos años que hicimos una intervención similar entonces nosotros decimos que que regular el nuevo estatuto administrativo municipal le hace bien a la democracia chilena acerca más el estado a los ciudadanos y reduce esa brecha que nosotros como trabajadores municipales sentimos que hay entre los servicios municipales y las personas se ha avanzado harto pero creemos que se puede avanzar mucho más y una piedra de tope estimada presidenta para nosotros es el estatuto administrativo municipal es anacrónico no incorpora por ejemplo regulaciones laborales internacionales no incorpora derechos y obligaciones del código del trabajo no incorpora fallos sustantivos de las cortes de apelación y las cortes supremas respecto de la regulación del trabajo y los derechos de los trabajadores en definitiva nosotros sentimos que hay razones suficientes para que el estado de chile el gobierno los parlamentarios y los propios alcaldes no sólo nos ocupemos en las tareas de la contingencia no lo digo sólo por la situación actual del país sino que siempre hay tareas de la contingencia y nos ocupemos también un poquito más de cómo diseñar el futuro de las relaciones laborales al interior de los municipios nosotros decimos tenemos una consigna que requerimos un nuevo estatuto administrativo municipal para un nuevo modelo de relaciones laborales dicho eso nuestra presentación hoy busca tres propósitos objetivos yo lo voy a señalar inmediatamente y después los voy a explicar voy a tratar de ser muy breve el primero de ellos es que se profundice un poquito más el marco de la discusión de la propuesta que se hace que nosotros la valoramos mucho es importante el avance que hay en este proyecto que siendo muy breve para nosotros resuelve una serie de problemas no lo segundo es que esta discusión incorpore el estatuto administrativo municipal no 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 queda coja hay una hay una hay una desarticulación si se discuten sólo estas normas para la administración del estado y no para la administración de las municipalidades y lo tercero que se haga una especie de asociación de relación entre la propuesta que se hace y la ley 19.296 que es la norma sobre asociaciones de funcionarios de la administración del estado o sea que los criterios y derechos establecidos en la ley 19.296 puedan incorporar también parte de la propuesta que se hace esos son los tres objetivos que buscamos en esta intervención y paso a señalar cuáles son a nuestro juicio los grandes problemas y esperemos que tengan sean tengan sintonía también con las discusiones o debates que ustedes ya han dado en este tema el primero en el tema municipal que no existe un mecanismo que resuelva la controversia cuando la denuncia se tiene por no presentada o sea el jefe de servicio el alcalde o la alcaldesa establece que podría no tener interés en el asunto que se quiere investigar y por lo tanto radica sólo en el alcalde la potestad la facultad es legal nosotros decimos que no es muy justa cierto la facultad discrecional es discrecional de investigar o no investigar un hecho que se denuncia entonces todo queda finalmente en el jefe de servicio que a veces dura cuatro años ocho años cuando hay reelección y investigaciones a veces tan profunda tan severa y tan preocupante para la opinión pública como la que hemos estado viendo de los primeros días del mes de mayo no más de 60 municipios involucrados en denuncias todavía son denuncias de la fiscalía cierto por licitaciones de la del tema de la electricidad no hay denuncias del fiscal sobre violación de secreto asociación ilícita soborno o hecho lavado de activos entonces no es la primera vez que en los municipios se escuchan se se materializan denuncias de estas características y no son precisamente ni los dirigentes sindicales y no son los funcionarios de base auxiliares y administrativos estamos hablando que una diputada decía que resulta imposible si es imposible pero muchas veces lo hacemos y por eso estamos aquí las consecuencias son severas cuando un funcionario o un dirigente se atreva a denunciar actos ilícitos de corrupción como lo que yo he señalado entonces hay una controversia en el municipio que es el jefe de servicio si es él el denunciado o sus son sus asesores o los directores de confianza no hay viabilidad de que eso se investigue porque él finalmente determina el curso de esa investigación lo segundo a nuestro juicio que debiera esta esta discusión que ustedes están teniendo acotar la definición sobre el principio de probidad que en nuestra opinión es un principio muy amplio la conceptualización es tan amplia que se usa a favor y en contra del acusado o de los defendidos qué quiere decir esto que esta definición puede tener por destituido incluso a un trabajador no teniendo la tipificación de del delito de la falta de de probidad no la propia contraloría ha establecido que no hay tipificación no hay un principio tipificación en la norma chilena para establecer lo que es o lo que no es falta a la probidad o al principio de la probidad chilena entonces o a la administración pública chilena estamos hablando en este caso de que genera bastante incertidumbre en los trabajadores en los que denuncian y también en los que son acusados no porque nuevamente que al arbitrio del fiscal fiscal que es nombrado por el propio alcalde cierto de establecer finalmente con todos los antecedentes de la investigación respectiva si hay o no hay falta la probidad y cuando hablamos de que se necesita regular con mayor precisión esta conceptualización es porque la falta de la probidad termina con destitución de los funcionarios nosotros en nuestra federación tenemos aún muchos dirigentes destituidos no solamente por esta situación sino por lo que ya señalé anteriormente es el fiscal del alcalde quien decide si un funcionario puede o no seguir con su investidura de funcionario municipal y es el propio alcalde y sus propios fiscales quienes establecen o no si un dirigente puede permanecer en su cargo aún nosotros considerando que eso tiene una protección de fuero sindical tenemos serios problemas en los últimos tiempos con el municipio de recoleta con el municipio del espejo con el municipio de pudahuel me refiero la región metropolitana con el municipio de pedro aguirre serra con el municipio de santiago donde hemos tenido que ejercer esfuerzo sobre esfuerzo financiero jurídico legales para defender lo que nosotros consideramos que debería estar establecido en la norma no el funcionario que denuncia tiende a ser el funcionario más débil en el proceso no tiene protección jurídica no cuenta con equipo de abogados el municipio coloca en esa investigación todo el sistema jurídico que tiene entonces es una es es una situación cuesta arriba para el funcionario para defenderse en el caso digamos que son acusaciones injustas por ejemplo lo otro es que la propia contraloría ha señalado que se abstiene en la mayoría de las veces cuando hay acusaciones por el tema de la probidad pareciera ser que yo podría estar defendiendo a los indefendibles pero esta intervención tiene que ver con sobre todo con los dirigentes sindicales que tienen severos problemas de confrontación permanente con sus alcaldes tenemos serios problemas yo soy yo soy dirigente de la municipalidad de Huachuraba y no somos la excepción tampoco no hay hay un problema en la estructura de poder en las alcaldías y quienes llegan a ese cargo parece que incorporan de manera automática que tienen que pelearse con las organizaciones de los trabajadores y parece que tienen que distanciarse de sus dirigentes nosotros estamos muy lejos de esa idea queremos colaborar con la gente la mayoría de las veces no la conocemos no conocemos la gestión de los alcaldes los alcaldes trabajan su gestión con sus equipos y los funcionarios de planta tenemos que asumir con mucha improvisación lo que el alcalde busca lo que el alcalde quiere o cuál sería el proyecto que el alcalde trae para la comunidad en el tema de la probidad nosotros decimos que se vulneran muchos muchos derechos y sobre todo en el caso de los dirigentes del derecho al fuero a la consagración de tener su puesto de trabajo de permanecer en su puesto de trabajo en la práctica los alcaldes nombran fiscales generalmente para perseguir dirigentes no en el caso por ejemplo hoy día del municipio de cerro navia donde tenemos un dirigente que se ha atrevido a denunciar corrupción y el alcalde ha estimado la suspensión y posteriormente la destitución de ese dirigente buscando cierto resquicio por ejemplo el uso del fuero acusaciones de mal uso del fuero sindical para tener hoy día 15 meses a un dirigente destituido destituido y sintoma de razón de la contraloría todavía sin ratificar esa medida a nosotros no hace mucho ruido estamos contentos de esta iniciativa porque sufrimos día a día ser espectadores de una serie de hechos no 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 muy normal desde el punto de vista de la administración pública que muchas veces es mejor silenciarnos que pasar a la ofensiva y hacer las denuncias por todos los efectos que eso puede tener posteriormente no se consideran la atenuante cuando denunciamos por lo general se nos hacen sumarios se nos hacen sumarios siempre las denuncias por lo general en el mundo de las municipalidades la hacemos los dirigentes casi siempre porque consideramos que el fuero es una protección importante pero vienen de vuelta sumarios e investigaciones para nosotros y en esos sumarios e investigaciones no están disponible en la carpeta del fiscal todo el historial funcionario o sea es como que no sirviera la carrera funcionaria ni todas las la conducta histórica que se acumula en el registro de nuestra actividad municipal se nos suspende preventivamente cuando denunciamos que parece que fuera un favor un beneficio pero lo que están haciendo no están separando del cargo no están separando de la función el fiscal usa la suspensión preventiva y en varios casos además la suspensión del salario como en el caso de los dirigentes municipales en el caso del municipio pero y reserva hace dos años a denuncias que hicieron funcionarias funcionarias con fuero maternal fueron destituidas por ejemplo fueron destituidas y costó mucho en las cortes de apelaciones en los tribunales laborales incorporar trabajadoras porque los alcaldes colocan los municipios un equipo jurídico potente cierto donde se nos hace muy difícil no hay una fuerza de equilibrio no hay un contrapeso entre los equipos jurídicos municipales y un funcionario o una funcionaria la naturaleza jurídica de la suspensión preventiva tiene que revisarse porque uno entiende que debe jugar a favor del denunciante y no a favor del denunciado allí se tienen que hacer precisiones tienen que haber detalles explícitos y expresos en qué casos debe usarse la suspensión preventiva se evidencia decimos nosotros en todos estos cuerpos estatutarios cierto que la 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 larga tramitación de estos procesos son chantajes son amenazas son prácticas antisindicales son prácticas desleales son prácticas antilaborales que ejercen presión en las emociones de los trabajadores ejercen presión sobre su salario sobre su estabilidad laboral también debiésemos revisar cierto la prolongación de las investigaciones dado el carácter las características o los criterios deben tener ciertos periodos acotados para investigar y para sancionar sobre los beneficios que los trabajadores debiéramos tener respecto a el punto de la protección los trabajadores acontratan en el municipio no tienen estas medidas debiésemos también avanzar que no son los trabajadores de planta los más vulnerables sino que hay un segmento importante de los trabajadores en el caso de los municipios los compañeros acontratan sólo están en misma cantidad que los funcionarios de planta no 25 mil trabajadores de planta a lo largo de todo el país los 345 municipios y tenemos casi 25 mil trabajadores acontratan eso hace 50 mil trabajadores y tenemos 50 mil trabajadores a honorario hay 100 mil trabajadores municipales que atendemos a los 19 millones de habitantes en el país que ese otro tema para discutir después porque creemos que hay una sobre explotación disfrazada de espíritu de servicio hay una sobre explotación laboral disfrazada de convicción de servicio público dos cositas más tres sobre el traslado que ustedes lo promueven ahí como un derecho importante en la propuesta les los municipios les llaman reubicación no al final nos trasladan igual al final nos cambian el panorama laboral usando otra conceptualización otros vocablos que no están faltando a la norma pero logran construir una razón cierto bien justificada de que no estamos siendo trasladados sino que estamos siendo reubicados por eso lo tácito y lo expreso de las normas que se debieran discutir a contar de ahora sobre todo propuestas como la estamos viendo hoy donde necesitamos precisar con mayor profundidad sobre todo en el lenguaje cuando usar o no usar una medida o una facultad respecto al fuero sindical bueno ya algo señale los alcaldes nos dejan sin salario a veces casi dos años que duran las investigaciones y a veces investigaciones bastante injustas no como en el municipio de macul cierto en el periodo alcaldicio anterior del alcalde puyol donde un dirigente estuvo dos años sin trabajo por haber hecho denuncia justamente por haber hecho denuncia buscan los resquicios nos inventan nos construyen historias para tenernos fuera de la municipalidad yo quiero decir nombre nombre en nuestra intervención casi municipios de oposición hoy día no pero la brutalidad de los hechos que tenemos que denunciar van en la alcaldía con todo el arco iris político y nos sorprenden nos sorprende muchos muchas veces alcaldes o alcaldesas que mediáticamente levantan discursos muy humanos muy fraternos muy integradores muy conciliadores en la práctica tienen un maltrato humano permanente a los trabajadores bueno cierro estimados y más gracias por la invitación señalando que nuestro propósito es que pudiésemos profundizar un poquito más la propuesta que hacen ampliando el ámbito de discusión el marco de discusión con otras normas y otros articulados traspasar esta iniciativa al estatuto administrativo municipal y relacionar la propuesta con algunos derechos principios obligación establecida también en la ley que nos otorga en la función pública constituir asociaciones de funcionarios y elegir directorios y mantener organizaciones vigentes muchas gracias el presidente tiene la palabra gracias gracias con carlos queremos agradecer las palabras de fabián caballero en representación de la federación nacional de trabajadores municipales de chile ventramus y también le damos la bienvenida en este espacio a el presidente de la agrupación nacional de empleados fiscales anef señor jose pérez quien ya está aquí presente con nosotros también bienvenido a la comisión de gobierno vamos a darle la palabra para que puedan referirse al proyecto que ya conoce y darnos sus presiones como asociación de funcionarios anefa buenas tardes presidenta saludarla muchas gracias también por la invitación a nuestra agrupación y por su intermedio por supuesto saludar a todos los diputadas y diputados y también en especial con mucha fraternidad y está también conmigo el dirigente nacional helmut guiriot que también es vicepresidente de la anefa y en esa línea y aprovechando el tiempo también de las iniciativas que implica la modificación de nuestro estatuto particularmente que es la ley 18.834 y tiene la relación incluso con el incumplimiento que tiene la obligación de poder también superar esta derecha que quiere decirte en donde la condición contractual es un tema no menor gracias a Fabián un 75% también en nuestro sector está contrata por lo tanto cuando se despiden afichadamente estas personas no tienen ningún derecho a indemnización y tampoco se apure hacia Santiago y bueno consignarlo también en el contexto de nuestra introducción y ahora paso a detallar también nuestra mirada desde el punto de vista el que atañe a este proyecto de ley donde efectivamente se busca promover la denuncia por parte de los funcionarios de las personas públicas frente al hecho que todos conocimos y hemos rechazado rechazado con delitos y otros hechos de tabulares que generalmente no están asociados a los funcionarios y funcionarios de carrera más allá de los funcionarios sino que son y hay que ser honesto también personas que llegan al estado con mala práctica y que efectivamente nos toca a nosotros abordar las distintas realidades y particularidades que tiene el desempeño de la función pública que es esta ley y por eso que en el contexto de este proyecto nosotros como les consideramos que la creación de nuevas garantías constitucionales entregadas digamos de ley a los funcionarios funcionarios por supuesto que van a llevar a facilitar la denuncia respecto a delitos puntuales y otras adquiriendo la categoría de regularidad que contenga el funcionario de la funcionario pública y de hecho lo hacemos muy bien o sea la también fabián eh pero ahí está la persona que expuesta porque la autoridad generalmente es eh su ordinación en este caso una que enuncia algún hecho irregular y además tenemos la obligación de hacerlo porque es una ley y nuestro compromiso con el estado también no nos puede dejar en silencio y también el rol que hacemos de las las en este caso confederación la nuestra como otras federaciones y confederaciones acompañar a quienes también nos presentan en esta situación irregular que se presenta el estado de Chile y quizá aprovechar también presidenta y de diputada y diputados que sería interesante también profundizar en esta línea de protección de los derechos de las organizaciones de la administración del estado incorporando una normativa el año pasado ya fue publicada por la organización internacional del trabajo y tiene relación con el convenio con el convenio 190 de la OIT que habla sobre la violencia y el acoso que a nosotros nos interesa también avanzar eso es un órgano de nuestro partido todos lo conocemos en el espacio de diálogo social que también nosotros eh participamos activamente por nuestra central y por lo tanto nos interesa también que sea una oportunidad para consignarlo el culturista del nivel de favoritos que requiere también este convenio que entendemos que es un instrumento a por eso digamos de lo que nos convoca en esta sesión y por supuesto presidenta eh aquí hay un tema que también nosotros tenemos y la contratación de los hechos eh que este claro eh la confidencialidad es un tema que no no está digamos expresamente eh frente a una denuncia y no para nosotros sí que es un tema una ocupación de poder también reforzar aquello y entendemos que esta modificación podría también incorporarla por lo tanto valoramos la presión de los derechos de estos funcionarios y los funcionarios en términos de poder distanciarse de las o las personas denunciadas mientras dure el proceso de administración de la administración y por supuesto gozando de todo lo que implica los resguardos a sus operaciones y a su trabajo y a todos los beneficios que esto implica y de ahí presidenta por nosotros eh vemos que también eh este proyecto eh importante hablar de la celebración de trabajo de las funciones porque efectivamente redobla y facilita el ejercicio del derecho a los términos ya se han dado y sin duda para nosotros también no solo que se tome conocimiento del hecho en cuestión sino también pueda adaptar las medidas necesarias eh para que la cautela de los derechos y garantías del funcionario y funcionaria eh que se atreva a denunciar estén a prueba de todo y eso para nosotros es la esencia también de la defensa de su trabajo de la persona de su integridad funcionaria y por supuesto de su persona de su totalidad y de esta forma también invocamos presenta la parte de la tutela jurisdiccional donde se toma digamos nosotros trascendental a fin de asegurar también que el cumplimiento de las obligaciones de esta denuncia eh permita que cualquier delito si a naturaleza puede existir que en el pleno ejercicio también de la garantía de Santa Cita y para nosotros es fundamental también mencionarlo y presenta nuestra solicitud como ANEF efectivamente eh tiene relación ojalá con un también que se pueda abordar nosotros hemos ido monitoreando pero también somos honestos en señalar que no todas las sesiones hemos estado eh siguiendo este tema pero creemos que lo que aparece desde el desde los hechos concretos de las distintas repercusiones públicas que nos toca a nosotros actual porque estamos en el carretodo nacional en cada asociación de funcionarios en nuestra congregación que presenta ochenta y un mil funcionarios y funcionarias de la administración central del estado que seríamos una sanción ejemplificadora contra el sabedurado jerárquico y no tiene relación directa con una sanción a priori sino que tiene relación directa también con los hechos que se que creemos que son graves de cualquier naturaleza que lo dijimos y por supuesto que eh durante la procesión de investigación también nos interesa que según el teor de la propuesta el articulado también permita que se aproveche esta instancia reciente lo voy a decir por segunda vez aprovechando también esta invitación eh que se puede hacer un llamado de nuestra aprobación a que se evalúe que el estado de Chile ratifique e incorpore plenamente en el reglamento jurídico eh las disposiciones contenidas en el convenio convenio 190 de hoy ya lo dije sobre la valencia de acoso en el trabajo entonces eh esto porque porque releva eh el estándar normativo y idea lo que estamos haciendo a resultar de este proyecto de esta iniciativa que nos saludamos eh a a a elevan a los estándares normativos también que aún son insuficientes muy bien lo será Fabián en protección del asilo funcionario público todo el ámbito eh cuando se trata de materia de acoso y violencia en el mundo de tráfico son lo que nosotros consideramos de nuestra confederación es un llamado imperioso para la suscripción de este convenio por parte del estado y para que sea ratificado por supuesto por las ambas corporaciones eh presidente nosotros entendemos también que a la utilidad de las denuncias sobre todo tratándose del resguardo de contra cualquier detrimento perjuicio fiscal la norma propuesta nos parece adeguada sin perjuicio que como ANEF agrupación también incluiríamos eh la posibilidad de que él o la funcionaria o funcionario denunciante puedan también en el caso considerar lo necesario producto de las repercusiones de la denuncia puede haber significado de poder solicitar el traslado a otro servicio u otra oficina del mismo repartición pública con idéntico beneficio sumado a lo que considera el artículo propuesto a fin de recordar la garantía de derechos de entendiendo que la persona que denuncia por supuesto eh asigna una responsabilidad puntual en mientras duro este proceso y la separación de las funciones y proyección del ejercicio cualquiera o al público conforme a la normativa y por último presidente también y por supuesto la disposición de usted de atender eh paso a la a la ANEF eh debemos insistir digamos en el punto de un lado de crear un fuero reforzado debemos que esto también hace parte del debate que hemos tenido al interior de nuestra confederación implica eh que incluyen las demandas judiciales y que hoy solo hay un fuero para los procedimientos disciplinarios entonces ya veces sumario investigaciones sumariales entonces cuando nosotros tenemos también una tremenda oportunidad porque efectivamente aquí hay una presunción de inocencia y la inexistencia de una sanción hasta que no se agoten todas las instancias de investigación tanto administrativas como jurisdiccionales entendemos nosotros que hay que expresitarse en el presente proyecto sin perjuicio de los derechos y prerrogativas a favor de la o el denunciante como ya se ha definido y sin perjuicio anterior presidenta diputada nosotros como agrupación eh agregaríamos un articulado proyecto de la facultad de que este servicio el equipo superior jerárquico eh ante la eventualidad que este sea el o la denunciada de poder ser separado de sus funciones eh durante la elaboración de la licencia de las instancias administrativas se podría ser una idea a fin de favorecer el establecimiento y lo impuro nuevamente por las cuando yo he escuchado a Fabián eh del establecimiento a las sanciones necesarias cuando uno queda desprovisto porque toda la parataque digamos institucional está disponible hacia la autoridad y no así a los funcionarios y funcionarias y menos tampoco lo que es el sindical que tenemos un poder natural ilegal y legal pero nosotros nos interesa la protección también de nuestro compañero y compañera que permita digamos que este jefe de servicio efectivamente eh establecimiento de sanciones necesarias medida que también pudiera solicitarse como medida prejudicial recautora ante el tribunal de letras del trabajo eso presidenta nosotros consideramos que es una posibilidad potente que lo que hoy día tenemos a la vista es que nuestra presentación como en confederación y por lo tanto nosotros agradecemos este espacio y aquí te quiero entregar un par de minutos presentes por su intermedio a nuestro compañero que me duró también que quiere hacer una aporte de la experiencia porque nada más puede ser nuestro vicepresidente también de la NEF el presidente sindical también es presidente de la soporte del estado y tiene un bagaje como profesional también del derecho así que el presidente me permite cinco minutos para que también pueda entregar algunos elementos que nos toca a nosotros en el día a día defender a nuestros compañeros y compañeros cuando hay denuncias de este entrega o de que ya estamos tratando en esta iniciativa y en este periodo de ley. Si me permite presidenta, que me autoriza. Ahí está muy bien. Salud. Buenas tardes, presidenta. Un saludo a todas y todos los que forman parte en este momento del habitáculo de la comisión. No, muy, muy sucintamente el desarrollo de ciertos principios del del derecho y también del derecho laboral que están involucrados en esta situación. Primero que nada tenemos que tener presente que es el desarrollo de una obligación. La ley coloca al funcionario público en una posición que en derecho penal se llama posición de garante. Es decir, cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie, que no tenemos relación con el trabajo público, podemos visualizar un delito, un crimen y no hacen nada. Es nuestra decisión soberana. Él, el funcionario público, en su posición de garante, está obligado. Es decir, es una obligación legal que está sobre él. Sin embargo, no podemos negar que el trabajador público, también desde la perspectiva del derecho laboral en términos amplios, está en una situación de desigualdad. Especialmente en relación con aquellas personas que tienen un cargo superior, que eventualmente pueden estar, pueden estar relacionados con un hecho ilícito. Por lo tanto, cualquier protección de estas personas es importante y está, este proyecto de ley avanza en ese sentido. Por supuesto, que nunca va a ser suficiente frente a la violencia y acoso de aquellas personas que están en nivel jerárquico superior que no tengan, evidentemente, un ordenamiento ético o una posición frente al trabajo, un verdadero liderazgo. Pero, sin embargo, estas iniciativas avanzan en relación con establecer cierto grado de indemnidad, que es lo que existe también en el derecho laboral desde la perspectiva de aquellas personas que hacen ejercicio, ¿no es cierto?, eventualmente de denuncia, de hechos, no puedan recibir a cambio, ¿no es cierto?, una retribución violenta o de acoso a la obra. Por lo tanto, estos principios, este proyecto de ley avanza en relación con esos principios. ¿En cuánto puedo decir, señora presidenta, de aportar a la violencia? Muy bien. Gracias, Helmut, por su precisión también, por señalarnos más de obligatoriedad que tienen también los funcionarios, en fin. Creo que con esto hemos dado espacio a las presentaciones, ofrezco la palabra para alguna consulta, para alguna precisión, alguna sugerencia, a los diputados y diputadas, miembros, diputada Andrea Parra tiene la palabra. Presidenta, una cosa súper cortita, la verdad, porque fue súper interesante la exposición, pero quedé un poquito preocupada porque conociendo, digamos, las falencias que hay particularmente en el mundo municipal, en realidad, como que uno recuerda, yo fui funcionaria municipal durante harto tiempo, el área de la salud, sino de la muni, propiamente tal, pero conocía de cerca, digamos, todas las situaciones que nombró muy claramente don Fabián Caballero. Y me queda esa sensación como que tenemos mucha tarea pendiente ahí en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estatuto administrativo y con los temas, ¿no es cierto?, de la definición de prioridad, en fin, todo lo que él muy bien mencionó. Yo lo que no sé es si en este proyecto nosotros vamos a poder agregar, digamos, y ampliar todo eso porque no sé si nos salimos un poco de las ideas matrices o no. Yo creo que hay voluntad para hacer alguna indicación en la medida que podamos, pero si no, Presidenta, lo más probable es que vamos a tener que pensar en, a lo mejor, trabajar en conjunto con las organizaciones, algún proyecto adicional en que podamos reparar esas cosas. Por eso sería súper interesante también que los expositores, particularmente aquellos que expresaron temas en el ámbito municipal, pudiesen entregarnos algún documento de algunas cosas bien puntuales que ellos quisieran poder modificar de manera que nosotros pudiésemos también generar proyectos de ley para ir en ese sentido. Qué mejor que los propios implicados nos puedan aclarar el panorama, dónde están las falencias, dónde están las fallas, qué es lo que hay que especificar por escrito, de manera que nosotros podamos trabajar en un proyecto de ley. Eso, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra si es que hay alguien que quiere pronunciarlo a nuestro invitado. Don Pedro Velásquez, se ha solicitado el uso de la palabra. Ya. Pedro, ¿y dónde está Pedro? Ahí está, no lo había visto. Bienvenido. Secretaria, eh, señor Presidenta, por su intermedio, le prometo que voy a ser, que voy a ser muy breve junto con saludarlo a cada uno de ustedes. Eh, Presidenta, en primero quisiera saludar y felicitar a nuestra colega Marcela Hernando por esta iniciativa y, eh, tomando las palabras justamente de mi colega Parra, yo no sé si es posible, si usted lo considera a, a la autora de, de, de esta moción, de poder, como lo han dicho nuestros expositorios, a lo mejor de poder ampliar y tener la posibilidad ahora de, y que esta comisión de gobierno interior, que lejos es la más importante que tiene que ver relacionada a estos temas, eh, podría, ¿cierto?, ampliarse o modificarse. Por ejemplo, eh, yo quiero compartir con ustedes lo siguiente, eh, que los funcionarios municipales, eh, en relación al tema que se está tratando, no hay mecanismo que resuelva las controversias cuando la denuncia queda sin tramitación. Eh, dos, se deben considerar las consecuencias que sufre el funcionario por hacer denuncias, sobre todo cuando denuncias son contra cargos directivos. Tercero, acotar definición de concepto de probidad porque juega a favor y en contra de quien denuncia. Cuatro, funcionarios deben contar con un sistema de asistencia jurídica obligatoria por parte del municipio, donde el funcionario elija a un abogado ya sea particular o dentro de la municipalidad que lo pueda defender. Cinco, lograr, eh, que se hagan aplicables las atenuantes. Estas existen en la ley, pero no se aplican. Eh, modificar, eh, la suspensión preventiva del cargo, son suspendidas de sus labores e incluso, como ya se ha dicho, hasta de sus remuneraciones. Lo anterior porque un funcionario puede estar incluso hasta dos años más sin remuneraciones porque dura, por mientras dura o se produce la investigación. Y también es necesario acortar plazo de la investigación, ya que muchas veces, eh, estos se alargan, se alargan justamente con la finalidad de coartar, eh, la denuncia o que esta no se concrete. Eh, yo considero, eh, señora presidenta, eh, que estos son puntos centrales de los funcionarios municipales, eh, como lo ha lo ha señalado don Fabián Caballero, eh, y los otros colegas, eh, donde también, eh, al igual que de la NF, la, la ANFP, don José, eh, Pérez, ahí donde, es donde incorporaron mativa del convenio ciento noventa de la organización internacional de trabajo, en todo caso, todo lo que nos señala el estatuto administrativo, se reenvía al código del trabajo, pero sería interesante que eso pudiese quedar en este texto, eh, garantía a prueba de todo, y algo muy importante, eh, que sería el fuero reforzado, o algo superior al de un trabajador común. Eh, no siempre el trabajador público está en situaciones de desigualdad en relación al trabajador particular. Modificar el nivel como ellos pretenden en el estatuto, en lo particular materia de denuncia, creería una desigualdad con el trabajador civil. Yo creo que poner en igualdad ambos grupos de trabajadores, eh, sería relevante, pero en este caso, eh, si bien es cierto, eh, es importante, pero a mí me preocupa mucho más el funcionario, eh, eh, público y municipal, dado que fui al igual que otros colegas, eh, alcalde, y uno se da cuenta, eh, que muchas veces los jefes de servicios toman ciertas resoluciones, y usted me va a disculpar que ni siquiera el alcalde sabe. Voy a terminar con lo siguiente, el siguiente ejemplo, eh, yo era alcalde, me encuentro en la calle con una funcionaria, eh, la saludo, y no me saluda. Entonces le pregunto, por ejemplo, María, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me saluda? Entonces me dice, ¿cómo lo voy a saludar si usted me dejó sin trabajo hace dos meses con tres hijos? Y le digo, ¿pero cuándo te he despedido yo? Pero si usted me despidió, pues, y lo había despedido el funcionario de mayor jerarquía, porque ¿sabe por qué, eh, colegas? Porque ella no accedió a tener una relación de ámbito sexual con él. Entonces, situaciones como esa, y por otra parte, creo que es conveniente también, eh, generar una figura de relacionado con el alcalde o la alcaldesa, porque aquí, eh, alguien lo dijo de los, de los funcionarios, eh, tenemos alcalde y alcaldesa de todos los sectores que usufructan del cargo, y lo que generan es, en resumidas cuentas, eh, mandan, disculpe la expresión, mandan a los altos ejecutivos a hacer la pega sucia. Entonces los trasladan y, y al final, eh, hay personas que están con depresión, eh, para qué decir en el ámbito educacional, etcétera. Entonces, yo, para terminar, presidenta, sería interesante que a lo mejor, eh, nuestra colega, eh, eh, Marcelita, la señora Marcela, pueda considerar a lo mejor y entre todos preparar un proyecto, siendo iniciativa de ella, que nos ayude a, a que definitivamente, por cierto, pueda existir tranquilidad al interior de los municipios, y no como hoy lo que está ocurriendo en muchos municipios del país. He dicho, presidenta, muchas gracias, y agradecer a nuestros expositores, estamos completamente de acuerdo en la, en lo que ellos señalan, y hay que legislar, por sobre todo, para la tranquilidad de nuestra gente. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Velázquez, eh, vamos a, antes de ya agradecer la presentación que han hecho tanto José Pérez, Javier, Javier Caballero, nos queda, eh, el invitado académico que había propuesto el diputado Longton, ya, que vamos a ver si es que es posible, eh, a menos que alguien proponga otra cosa, pero yo creo que aquí sean importantes propuestas por los invitados y también por los propios diputados y diputadas que han, eh, generado algunos temas que pudiéramos incorporar, no sé qué le parece a la diputada Hernando, yo creo que siempre es bueno, eh, enriquecer el proyecto con las distintas visiones, y, y si les parece, pudiéramos invitar, eh, ya en la primera parte de la otra sesión, ¿cierto? A, al, al, académico Cordero, que es quien nos ha sugerido, eh, el diputado Longton, y ya empezar ya a tomar algunos posibles acuerdos en estas materias, quizás nuestro equipo pueden trabajar en eso. Antes de, eh, concluir este tema, vamos a la palabra de la diputada Karin Luz, que está pidiendo la palabra. Gracias. No, quería ver si es que también, eh, no sé si me pasó, eh, si también se puede invitar a las asociaciones, tanto a la MUT como a la Asociación de Municipalidades, porque ellos también tienen algo que decir, y más allá que ahí también están los alcaldes de los zapales y mucha gente, y ellos deberían velar por precisamente por el buen funcionamiento. Muy bien, diputada, eh, diputada Karin Luz, en base a lo que planteó, eh, el diputado Velázquez, también yo estaba pensando que sería una buena idea, porque lo habla como también desde, eh, desde la jerarquía, pero también se pueden ver a través de otros espacios que es importante mejorar. Así que, si les parece, eh, la próxima sesión invitaríamos al menos a las dos asociaciones, asociaciones de municipio, y al profesor Cordero. Y con eso yo creo que estaríamos, ¿hay alguien más que quiera invitar a alguien? Sugerir, ¿o estamos? Nacer Hernando pidió la palabra. Ah, ya, diputada Hernando. Y don Pedro Velázquez después. Ya habló lo suficiente. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que varios han referido a que habría que pedirme una especie de permiso como para hacerle modificaciones a este proyecto, y la verdad es que yo consigo que los proyectos que se van a implementar luego como política tienen que rodear a las necesidades. Si hay más necesidades que yo no haya visualizado, eh, obviamente que hay que introducirlas. Así es que, eh, mientras más indicaciones puedan ser absorbidas por este mismo proyecto y lo mejoren, eh, es mucho mejor. Así es que muchas gracias. Así es. Yo voy a rescatar una vez más la voluntad de esta comisión, más allá de las posibles diferencias que tenemos a veces en algunos temas. Siempre buscamos consensos, acuerdos, y esa es la mayoría en materia de voluntades que se da acá. Así que, si les parece, en esa materia, eh, acordado, señor secretario, invitar a las personas que ya señalamos, y reiterar nuestros agradecimientos hoy día a la ANEF, como también a la Federación, ¿cierto? de, se puede, es un poco largo, me disculpa, ¿no? El secretario me acompaña ahí con, eh, a quien representa es Fabián Caballero, ¿ya? Sí, presidenta, don Pedro Velázquez ha solicitado la palabra. Ya, denle la palabra. Don Pedro, por favor, el micrófono. No, presidenta, eh, junto con el diputado Longton, eh, habíamos pensado que sería conveniente, no sé si puede ser para esta sesión o para la próxima, a, eh, por el, al actual Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, de tal manera que él también nos puede, eh, orientar y también ilustrar sobre un proyecto de esta naturaleza, si usted lo considera. Sí, lo considero. Lo considero, de hecho lo había propuesto en el primer tema, pero, pero está bien. Eh, incorporamos al Contralor en la medida de, de su agenda, que también nos puede acompañar y ahí ordenamos. Ya no, no, no es necesario que todos y todos nos confirmen, pero con eso estaríamos. Ya, ¿les parece entonces si, eh, ya estaríamos con los temas de tabla? Y ya no hay otro tema más, eh, en ella. Eh, levantar la sesión con los acuerdos que hemos señalado. ¿Le quedó claro, secretario, verdad, para la próxima semana? Sí, cuatro, cuatro, cuatro invitados por este proyecto. Perfecto, y con eso ya nos ponemos a trabajar en el proyecto, eh, y en las indicaciones, una vez concluidas esas, eh, esas invitaciones, y aprobar el proyecto en general, más en las indicaciones que vayan saliendo. Sin otro tema más en la tabla, el de, siendo los diputados, diputadas, y invitados especiales, secretarías, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.